La Basílica de Santa María de la Asunción de Elche es por concesión del Papa Urbano VIII el único templo católico autorizado para una representación teatral, la del famoso misterio de Elche, que es la más antigua ópera sacra en otros tiempos interpretada por sacerdotes. Hoy el misteri corre a cargo de un centenar de actores aficionados, todos varones, que actúan en los difíciles números polifónicos de esta ingenua conmemoración de la muerte de la Virgen y su asunción a los cielos, tal como se hacía en la Edad Media. Los judíos invaden el templo para impedir la solemnidad de las exequias. Asiste el ministro de la gobernación. Después los mismos judíos, incrédulos, cantan loores a la Virgen, ya convertidos a nuestra fe por los discípulos de Cristo. Desde el cielo desciende el alma de la Virgen para unirse con el cuerpo, y así se celebra el misterio de la asunción.